Los rumores de mala relación entre la mujer de Cristiano, Georgina Rodríguez y su suegra han aumentado tras ver cómo en el partido de la Eurocopa, la familia y Georgina se sientan separadas para disfrutar de la velada. Georgina hace su vida distanciada de las otras dos mujeres más importantes para Cristiano. Además de esto, también fue muy criticada por llevar un atuendo que para muchos no era el adecuado para la ocasión. Pero la influencer decidió hacer oídos sordos y disfrutar del partido aunque el resultado no fue nada favorable para su pareja. Dinos qué opinas de las imágenes que podrían avivar los rumores de crisis entre la familia de Cristiano y Georgina y suscríbete si no lo estás para más noticias.